Oigan, Garibaldi se renueva con un nuevo nombre y dejando fuera al que los había corrido, a Sergio Mayer, de primera mano. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Katia. Ya nos bienvenía a Katia. ¡Bravo! 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 Gracias, gracias. Oye, vete cómo da... Ya nos reímos. Fijieron la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Ya te habían despedido? Sí, me habían... No, me habían dado aire. ¿Ya me habían dado aire? Me habían dado aire. Parecía que necesitaba algo. O sea, un buen día fue así de, oigan, ya, bye, ¿o qué? Pues cuéntanos por uno, ¿no? Poco a poco. Porque no quede la cosa. Sí, poco a poco. A ver, cuéntanos, güey. Sutilmente, sutilmente. No, en realidad empezamos muy contentos, todos muy unidos, siempre pensando en dedicarse a la Javi. Eso creo que no nos vamos a cansar de decirlo. A Javier Ortiz. A Javier Ortiz. Que mañana se cumple un año de... Tres años, perdón. Sí, unos años antes habíamos tenido una reunión donde él se había encargado de producir, básicamente, y no fue tampoco muy fructífera, pero tenía tantos sueños. Después nos cayó la pandemia, sucedió lo que sucedió tristemente, y la verdad es que sí, sí causó una, híjole, una mella fuertísima en todos nosotros. Y cuando de pronto se da toda esta oportunidad de volver a los escenarios con 90 PopTour, que es una plataforma importantísima, ¿no? Poderísima, ¿no? Es una plataforma importantísima en México, en Latinoamérica, digamos, y en Estados Unidos también, pues estábamos felices y sobre todo siempre con Javi en mente de, híjole, ojalá él no hubiera podido estar aquí. Entonces, pues se lo hemos dedicado siempre. Entonces, conforme se fueron dando los shows y todo, pues las cosas fueron cambiando, y pues ustedes saben, no hay nada que no sepan, porque obviamente salió en muchos medios y se veía que de pronto ya no éramos los originales de otras personas. Pero, Katia, ¿por qué hay ciertas atribuciones? O sea, ¿quién decide que era el líder y que tomaba las decisiones? ¿Era el que pertenecía al nombre de Garibaldi, Tramita, o cómo es esto? ¿Qué él puede decidir? ¿Quién sale, quién entra, quién permanece o quién incomoda ahí y ya mejor siempre no? Esta es una pregunta que nos han hecho muchas veces. En realidad, cuando nos llamaron para 90, el primer 90s Popdur que hicimos fue en 2020, ¿verdad? ¿21? Ari se puso en contacto con todos nosotros. Ari Borbón. Sí, con todos nosotros. Y pues cada uno estábamos haciendo nuestras vidas y Sergio fue el que respondió. Y Sergio, al tener, siempre ha tenido buena relación con Televisa, efectivamente le dieron la licencia del nombre. Este, al principio no lo sabíamos, estábamos como que muy emocionados simplemente por el hecho de reunirnos. Sí, no pensaron en eso. Y nos habían dicho, los invitamos por una ocasión y vamos a ver cómo responde la gente. Y respondió muy bien y de ahí ya se fueron dando las demás situaciones donde él dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo la capacidad de, y pues yo quiero encargarme de todo y así fue como se fueron dando las cosas. O sea, se hizo el líder, así como se hizo líder del Team Infierno, que nomás él se hacía llamar el líder porque nadie lo votó el líder, ¿no? Sí, sí, la verdad es esa y aquí el punto y a lo que venimos de realmente, no es hablar de lo que pasó ni de este personaje, porque al final de cuentas es una persona que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y así es como nos va en la vida, de acuerdo a nuestras acciones, todo lo que hacemos. Entonces nosotros hicimos esto de GB5 con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto al público porque nos siguen pidiendo y nos siguen llamando. Y así se presentarían con Bobo igual, o sea, con estos proyectos del 90 y tal, es GB5 y son las canciones de Garibaldi. Nosotros quisimos separarnos, tenemos tatuado todos Garibaldi, lo tenemos claro que somos tatuados con Garibaldi, pero quisimos darle un refresh, quisimos darle algo nuevo al público que es GB5 y que somos cinco nada más, que es Patti Manterola, que es Luisa Fernanda, que es Katia, que es Víctor y que soy yo. Y de ahí no va a pasar, porque no convulgamos, esa es la realidad, no convulgamos con la manera de pensar de Sergio Mayer, lo digo literal, no convulgamos en la manera en que trabaja él y es su forma de trabajar irrespetable, pero si él trabaja en rosa y yo, nosotros queremos trabajar en azul, haz tu rosa y nosotros trabajamos en azul. Así de sencillo, ni peleamos, ni queremos pelear el nombre, ni ocupamos el nombre, porque somos GB5, es lo que le queremos dar el refresh y lo que queremos que la gente se grabe. Somos los Garibaldis originales, no hay un integrante porque salió de la casa y yo espero y creo que debe tener muchísimo trabajo y no debe estar ocupado ni de nosotros, debe estar ocupado en toda la cosa que debe tener de chamba como lo tiene Wendy, como lo tiene Poncho, como tienen muchos. Aquí lo importante es que gracias a ustedes, gracias a Laura Flores, la productora, y a todos ustedes por darnos este espacio para que venir Cata y yo a decirles, acuérdense, GB5 es la nueva, los nuevos Garibaldis, somos cinco, estamos ya grabando, estamos haciendo coreografías, ya tenemos fecha. Qué padre, o sea, va a haber nuevos temas. Sí, ahorita te dice, ya tenemos trabajo en el Centro de Sudamérica, independientemente que con Ari Boroboy también, pero diles dónde vamos a estar, güera. Vamos a estar el 26 y el 27, primero de octubre, en Quito, estamos en Lima también, en Ecuador, el 28 de octubre estamos en Perú y se están armando más fechas por ahí por Uruguay, probablemente Colombia, estamos todavía cerrando todas esas negociaciones. Y duda entonces, si son GB5 y hay una buena relación, ¿qué pasó entonces con este rumor que en su momento se manejó muy fuerte y que Pati Mantero la había salido porque decían que había una negociación en donde no se presentaba donde hubiera alcohol? ¿Esto es mentira entonces? No, porque yo soy honesto, yo fui el que, bueno, yo lo dije, porque sí lo dijo el Platini, que no se presentaba en lugares chiquitos, en donde hubiera alcohol, pero lo malinterpreté, yo, yo lo asumo, pero ya lo arreglaron. Sí, ya lo hablé yo con Pati, le dije, Pati, discúlpame, fue una equivocación, así como puedo hablar también me desea disculpar, le dije, Pati, fue mi error y le dije a la güera también y a Luisa, pero es un tema que no maté, no robé, no nada. ¿A qué se refería? A que sí había dicho que no le gustaba cantar en lugares chiquitos, donde hubiera alcohol porque la gente de repente se pone muy impertinente, porque está muy peladito. Sí, muy cercana a ti, puede haber. Obviamente, nosotros, el pop tour ni cercano, el pop tour ya es su nivel. Oye, pero a ver, si a GV5 los contratan para un palenque, donde la gente chupa y está cerquita, pues si van, ¿no? Claro que sí, imagínate, no era Texcoco, a León, a Aguascalientes, estamos en la mejor disposición nosotros, de verdad, porque esto ya es con una vibra, una energía bien bonita, Gustavo. Ahora, otra duda, por ejemplo, sale Sergio Mayer con Garibaldi, con el nombre, porque tiene la licencia, pero con otros integrantes, ¿también se podrían llegar a empatar justamente así las cosas? O sea, y ellos también con las mismas canciones, solo que con otros integrantes. Es que puede salir cualquier grupo cantando. Cualquiera puede cantar la ventanita que te la pongo. Ahorita si dice Magneto, voy a cantar la ventanita y que la canten. Aquí el tema es quién la canta. Podría suceder, pero por ejemplo, si tú ves en una cartelera GV5 y ves a Patti, a Luis, a Charly, a tu servidora, y ves en otra cartelera a Sergio y a... A quien sea, el público decidirá, pero se puede dar. O sea, el público va a decir que te daría el nombre. Claro. Oye, pero si van a cantar ahora, sí. Canta, Gustavo. A ver, Chay, le estoy preguntando. Fíjate que siempre cantamos. Las canciones de Garibaldi son muy sencillas, que te la pongo banana. O sea, son muy... No puedes hacer... Bueno, no hablemos de Chile, de Viña del Mar, no hablemos de esos lugares que estuvimos. Del Palenque de Texcoco, tú vas a hacer playback y te sacan a patadas. A patadas te sacan. El público no es tonto. Entonces, éramos ocho, y las niñas cantaban muy bien. Javi cantaba muy bien. Víctor canta bien. Sergio no canta nada, y yo canto igual que Sergio Nava. Oye, hasta en los programas que tenía Verónica Castro, que estaban hablando de ella. Y ustedes, de verdad, los invito a que se den un clavado en YouTube, porque ahí van a encontrar mucho. Y a veces van a escuchar que de repente se va a un tonito que otro, porque finalmente hay gente que somos más entonadas que otros. Pero también lo que yo decía ayer en la conferencia de prensa, para cantar que te la pongo o la banana y eso, tampoco se necesita hacer así como un Pavarotti para hacer, ya sabes, unas super notas espectaculares. Sí, tal vez no tienes que ser Pavarotti, pero tienes que ser... Que venden mucho y tampoco cantan. Por eso, tal vez no tienes que ser Pavarotti, pero tienes que ser una persona angelada, que la gente reconozca, que la gente conecte con ustedes. Al final son cinco personalidades que están probadas en distintos ámbitos fuera de esta agrupación y que de repente se reúnen de nueva cuenta y quienes crecimos con ustedes, volvemos a conectar con eso y que si nos ponen a una agrupación nueva y nos ponen a ustedes, pues nos vamos de este lado, porque evidentemente es con quien conectamos, con quien aplaudimos la sensualidad, la energía. Gracias, chocala. Estoy volando, pero no nos veníamos. No, pero en serio. Yo hoy en la mañana, bueno, a mediodía, en el programa de YouTube platicaba y les preguntaba cómo andaban con las coreografías y me decías que en cuanto yo en la música empezaron a bailarlas. Sí, definitivo. Las tres tatuadas, Gus. Imagínate tantos años hacerlas diario, diario, porque Garibaldi trabajaba diario, diario, diario y hacer lo mismo, lo mismo. Obviamente, las canciones son nuevas. Nos vamos al público que ya tenemos, cautivo, pero también vamos a hacer mixes para los chavos que como van al pop tour, papá, ah, van a ver, acababa, llevan a los hijos y ya conocen quién canta la ventanita, ya conocen quién canta la sirena, ya conocen quién canta. Y ahora van a conocer al nuevo Garibaldi, los chavos, para que lo vayan a ver. Pero hablando con fotografías, sí están en nuestro DNA. Ya hasta nuestros hijos también salen bailando. No, 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 no. Es a DNA, es a DNA, es a DNA. DNA, es lo mismo. DNA, DNA. I'm sorry, I'm sorry, honey. Es que me digan afuera. DNA es en inglés. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se entendió, pues. Pero, entonces, listos. Y, por ejemplo, han pensado, o de ahí surgió la idea, ¿no? Porque Jeans, el grupo, y luego fue, ¿qué? JNS. Sí. Que ahorita que los... Rebelde, Rebelde. Rebelde. MDO. MDO. Y de ahí surge esta parte. Yo creo que también es darle al público una nueva, ¿no? Algunos tuvieron broncas con los dueños. Esos son los nombres. Y otros, como nosotros, preferimos no tenerlas y ponerle otro nombre. Claro. ¿Para qué nos metemos en conflictos? O sea, lo que menos tenemos... Oye, y si el individuo este, en el proceso, el señor este, dice, no, pues, le está yendo muy bien, a lo mejor les hace falta mi voz de tenor, a Tercio Pelada de tenor, ¿no aceptarían? O sea, ¿no es una votación? Porque tendría que cambiar el nombre. La visa es la que mata, ¿eh? Te digo una cosa. No nos ha llamado, yo sé que está ocupado. Está ocupado, Sergio, no nos ha llamado, pero te hablo desde la honestidad. No va a pasar. No va a pasar. Somos GB5, está Patty, Víctor, este, este, Katia, Luisa y yo, somos GB5. No va a pasar porque, además, ya probamos esa fórmula y no funcionó. Y no funcionó porque no estaba de acuerdo, como yo decía, él quiere un rosa y yo quiero un azul, ella también. Entonces, él está muy bien lo que quiera hacer, lo que haga que le vaya, te juro por Dios, Sergio, con mucho cariño, que te vaya muy bien, pero en la vida vas teniendo amigos y de repente vas separándote de ellos por alguna razón o por otra, pero al final de cuentas, tenemos una historia, una historia de cariño que esa queda aquí, esa se queda aquí. Todo lo demás sale sobrando, todo lo demás, lo que haya pasado, no haya pasado. En su momento, me imagino que la emoción pudo haber sido de algo de enojo, coraje, no sé, ahorita está más digerido, pero, pues, no sé, o sea, ustedes cuéntenme qué sintieron en el momento de decir, si hay un cariño y una historia, pero pues me sacaste. Ay, no, yo lloré muchísimo. Yo sí lo comentaba con Gustavo Olfa esta mañana, este mediodía, para mí sí fue dolorosísimo porque, pues, la energía que habíamos tenido en un momento era tan bonita y se fue diluyendo a lo largo del año y las distintas presentaciones y era una oportunidad de oro, además, estar viendo que se iban las fechas y ya no íbamos a estar nosotros, ¿no? Claro. Entonces, sí fue difícil y sí fue doloroso también, pues, darme cuenta que esa energía que también teníamos como hermanos y que le dedicábamos a Javi, ya sé que lo he dicho, de pronto, pues no estaba ahí. Entonces, fue doloroso en su momento, sí, pero la fortuna de toda esta situación que se dio el año pasado fue que la mayoría de los originales quedamos fuera y pues entonces era una oportunidad, no era un problema, ya era una oportunidad. Pero sí es al fin. ¿Tuviste un mensaje así directo, pero donde lo mismo, o sea, cuando tú sentías todo este enojo, dijiste yo voy a hablar. Yo hablaba con él y yo le decía, no, no te reconozco, no te reconozco. Es que justamente, Katia, después de tantos años, de repente, juntarse y crear esta atmósfera de todos emocionados y de repente, ¿cuántas cosas no vivieron? O sea, para que se puedan llamar hasta hermanos, ¿no? ¿Cuántas anécdotas no vivieron? ¿Cuántos países no pisaron? ¿Cuántas fiestas, conciertos, diversiones? Y de repente, ver que ese hermano se diluye por el negocio, por el dinero, me imagino que es un golpe al alma. Más allá de la cartera y más allá de los artistas, hay una mujer, en tu caso, una mujer que de repente ves a alguien con quien conviviste y es como, ¿quién eres? Pero además, es una mujer trabajadora, mamá, al igual que Patti, trabajadora, mamá, todos hacemos todo para trabajar y en buena ley, por eso, no quisimos poner el mismo nombre, por esa mente, para no tener esa energía que en su momento fue maravillosa, pero después se perdió. Y dije, GB5, o sea, nos quitamos todo esto a la carrera. Pero tú tienes un problema legal con Mayer o no? No, legal nada, con Mayer nada. Yo me molestan cosas y lo digo honestamente, cosas que hace y que dice y me molesta de sobremanera, pero eso yo me molesto, o sea, él no me hace enojar, yo no permito que nadie cruce esa barrera. Yo me molesto porque me molesto por razones, pero no que él me haga molestar, lo que haga Sergio está bien hecho y que le vaya muy bien en la vida y de verdad se lo digo de corazón, pero nosotros estamos en otro nivel de entendimiento. Es que le dieron la vuelta. Sí, exacto. Es eso. Ya perder la carga energética del año pasado y iniciar una nueva y estamos con muchas ganas. Y es que las ves, los ves de verdad, yo veo a Pati, a Luis y a Cata tan guapas y tan... y radian de verdad belleza, alegría y Víctor y yo también igual estamos muy contentos que eso no lo vamos a perder por nada ni por nadie, ¿sí me entiendes? De este centro nadie nos puede mover si no nos movemos nosotros mismos. Y es el momento de la nostalgia y se ha visto, es un gran momento cuando ustedes también pisaban el escenario, por ejemplo, en este tour con otras bandas, a ver, la gente... Híjole, ¿tú estuviste? Yo los vi, ya los vi. Yo estoy en los 90. Oye, espérame, yo tengo una duda, ahora con tanta... que estamos muy piquis, ¿no? Todos así de, ay, cómo la modificación y todo este rollo, por ejemplo, Cristian Chávez saca este traje de charro rosa y que lo tunden y Garibaldi si algo se distingue o Jevesing como imagino que se distinguirá también, será por esta reinterpretación como lo han hecho toda la vida de vestuarios mexicanos. ¿Tienen miedo de que les digan, ay, es que hicieron un traje de charro sensual y no va así o ya está más que... Siempre lo vieron. Ya no lo dijeron en alguna ocasión, muy al principio y al final, la verdad, la gente lo terminó. Ya los contrataban. Lo terminó incluso copiando, se volvió una moda. Sí, y además, Cristian Chávez se ve muy guapo y el traje está... Claro, la neta. Está molestando a mi amigo. O sea, estás portando algo de México moderno que nos debe dar orgullo, que vamos a todo el mundo a presentarlo y que nos aplauden y dicen, ah, es el traje de charro, pero wow, qué padre. No lo estamos denigrando de ninguna manera ni fue la intención de Cristian Chávez, eso lo tengo clarísimo. Y ni el charro, Cristian. No, ni nosotros. Ya hoy en día el arte y la moda está toda funcionada. O sea, siento yo... Sí, todo el... Oye, a ver, en tu nuevo negocio de... ¿Cómo se llama tu negocio? Women's. Women's. Está Marlon, el amigo de Wendy. El amigo de Wendy. Sí, sí. Y sí, sí trabaja bien, sí va bien y todo, porque de repente se fue a Cancún con ella. Ha faltado. Te avisó que se iba a ir. Ha faltado Marlon. Ha faltado Marlon. ¿Cómo van esos reportes? Toma el reporte, por favor. Me ha pasado a la gerencia. Jonah, escuche, por favor. No, el tema es, sí ha estado faltando, pide permisos y obviamente se le tienen que dar como cualquiera de los que trabajan con nosotros y él está ahorita muy dedicado y está muy pegado a Wendy, lo cual me parece padrísimo. Oye, él se quejaba que decía que aquí se comentó que él se dedicaba a la prostitución y entonces decía yo no me dedico a eso, yo sé bailar, tal, que si fuera el caso entiendo que pues cada quien se pondrá de acuerdo con quien se tenga que poner de acuerdo. Bueno, en el woman's no, o sea, si adentro, tú me dices, oye, chale, pues, ¿qué te parece? Ok, porque me gustaste o porque nos gustamos, eso es lo que pasa con los chavos, pero que yo cobre, el woman's cobre una salida. No, no pasa eso porque no es un prostíbulo, es un centro de espectáculos para mujeres donde las que mandan son las mujeres, nada más. Pero no quiero hablar de woman's, quiero hablar de Kevin Cinto, amigo. Oye, pero vas a abrir un nuevo lugar en Bosque Real. En Bosque Real, sí, también. En Bosque Real que es la zona de Whisky, Lucas, fíjese por cierto por la casa de los famosos por ahí queda. Por ahí y la casa de mi abogada, querida, que le va a quedar, a ti también te quedas cerca, ¿no? Por ahí, un saludo a Mariana Gutiérrez y a algunas abogadasas. Y aquí tenemos dos despedidas, la mía y la de Sarita en nuestra guionista. Ah, pues ya están invitadas de todo, con todos los bailarines. Sarita, prepárate. Lalo, ¿ya estás puesto? ¿Puesto? Si me invitan. Sí, pues claro. Y Gustavo ya fue y no sabes todos los boletos que compró. para los muchachos. Yo cuando me bailó. Me bailó Marlon. Oye, si un día quieren ser el GV6, me invitan porque yo también, a mí me gusta el que te la pongo, María Elena, la ventanita. ¿Cuál te gustaría hacer una coreografía? ¿Cuál me gustaría hacer? ¿Cuál les gustaría? Para ver, ¿qué tal algo? ¿Dónde la que sea? Yo bailo con ustedes. ¿Qué quiere? ¿Venganita? ¿La que te la pongo? ¿Ahora que te la pongo? A ver, suave, suave. ¿Qué te la pongo? 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 Yo no sentirás. ¿Qué más te daría? ¿Qué más te daría? ¿Qué más te daría? ¿Cant当です? ¿Qué más te daría? ¿Qué fin? Agárrense. Contratado. Gracias, hermano. Se ven así de mejor que tú este güey. ¿No crees cinco dioses? Oye, ¿y tú? Cinco, seis, siete, ocho. Y sigo. Y pase. Está en el 90 El 29 de septiembre En la Arena Ciudad de México Y viene Noelia también para esa Perdóname amigo Viene Noelia, acabo de hablar con ella Y esperemos que se den lo que iba a decir Antes hasta que no hablen Pero se puede dar algo con Noelia Ojalá Mi reina dorada Te amamos a Jorge Reynoso Reynoso y tú, así son hermanos Porque no se va a dar No, no por nosotros Porque tienen que organizar adentro De Bobo Los tiempos, que se suben unos y bajan otros Pero no es tema de Noelia Nosotros estamos felices de subir Y ya lo dirá este Ari Muchísimas suertes, gracias por estar aquí Gracias Gracias, te amo Gustavo Gracias, mucho agradecimiento Laura Flores, ya estoy aquí Instalado Laura Flores es la productora Y ni modérrimo Aquí estoy, somos tres y dos ¿Dónde está mi Ades? Fíjate que es una asignación especial Que la mandó Lalo Ah, sí Antes cuando faltaba uno me llamaban Qué feos que ya no Laura Flores, tengo que hablar contigo ahorita Ya, quédate aquí Ya no te vas a dar Fíjate ya, aquí la güera ya está dando chamba Ya estamos Ya estamos Ya estamos Quédate, vamos Ya somos dos, cuatro, seis No, yo siempre quede estar aquí Lo saben Pero vas a estar faltando mucho Porque vas a andar de gira Gracias a Dios Pero pues tengo la neancia de Laura Flores Que es la Y de Gustavo Y de Lalo Pues traeremos buenas, buenas notas de ayer Todo el chiste Y tú así grabando Hijo, imagínate lo que no podía traer de allá Buenísimo Gracias Dice Lalo que les doy a San Marlon Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo